Muchas gracias, Ivette. Bueno, primeramente que nada, muchas gracias a ESG por esta oportunidad. Realmente, hasta hace algunos años estaba visualizando estas conferencias desde la universidad y ahora estar del otro lado, pues bueno, es un gran honor, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente a ESG por esta oportunidad. Y bueno, vamos a platicar un tema bastante común dentro de la gestión de proyectos. Vamos a basarlo a una herramienta principalmente que es Jira, que cómo nos puede ayudar en la gestión de nuestros proyectos de software. Bien, soy Juan Carlos Carrera Fernández, soy desarrollador web y bueno, también he estado en los últimos años en la parte de gestión de proyectos. Esta evolución me ha ayudado a poder gestionar, trabajar como líder técnico en algunas ocasiones, apoyando en la mejora continua, apoyando también en la adopción de metodologías ágiles, como es Scrum, empezando por Kanban. Y bueno, la finalidad de esto es poder tener estas herramientas para mejorar la productividad de día a día y los procesos, ¿no? Dentro de la compañía y dentro de los proyectos. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a empezar un poco por lo que es la gestión de proyectos, porque es importante para poder trabajar en nuestro trabajo día a día como desarrollador de software, ¿no? Entonces, vamos a hablar también un poco de la aplicación de Jira, cuáles son, qué es Jira, cuáles son las funcionalidades principales que esta herramienta nos ofrece y cómo vamos a enfocarlo a la gestión de proyectos. Y bueno, también vamos a ver un poco, visualizar la herramienta como tal de Jira y vamos a dejar algunos tips, algunos puntos para mejorar nuestro flujo de trabajo dentro de esta herramienta, ¿no? Y finalmente, pues bueno, vamos a ver unos recursos que nos pueden ayudar a sacar el mayor provecho a esta herramienta. Bueno, para iniciar, ¿por qué es importante la gestión de proyectos? Muy independiente de qué proyecto estemos trabajando, en este caso vamos a hablar un poquito del desarrollo de software, pero en general la gestión de proyectos es importante principalmente porque nos ayuda a alinear los objetivos del proyecto con las necesidades del negocio, controlar los presupuestos y los plazos, mejorar la calidad del software, aunque este punto de mejorar la calidad depende de otros factores. Apuntándolo al tema de software, pues bueno, testing, mejorar la calidad, buenas prácticas en codificación, refactorización, etcétera, ¿no? Pero mejora la calidad en cuanto a, se tienen los objetivos del proyecto, hacia dónde estamos encaminados y estamos llevando una ruta, ¿no? No es como que estamos cada quien por su lado y, bueno, la gestión pues nos ayuda a poder estar orientados hacia un mismo objetivo. Facilita la colaboración y la comunicación, esto es muy importante, ya que todos estamos en la misma sintonía, estamos conscientes de que es lo que estamos trabajando y hacia dónde vamos, ¿no? Esto para que nos ayude al éxito del proyecto. Y bien, ¿por qué es importante utilizar una herramienta para la gestión de proyectos? He visto en otras, en algunas compañías o en algunos colegas que llevan su gestión en herramientas clásicas, digamos, como Excel, los diagramas de Gantt, que son muy clásicos en esta gestión de proyectos. Pero existen otras herramientas que nos pueden ayudar, que nos facilitan el trabajo del día a día para la gestión de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, es bueno adoptar esto, es bueno usar, principalmente porque nos ayuda en la organización para planificar el trabajo de manera más eficiente. Esto es muy importante para la productividad, que nos ayude a mantener el progreso del proyecto y asegurar que se cumplan los plazos. La colaboración, como les mencionaba, facilita la colaboración entre los miembros del equipo, ya que todos tienen acceso a una sola información, ¿no? De saber qué es lo que estamos trabajando, qué están trabajando los miembros del equipo, cómo va el avance, los informes de trabajo pendiente, si se están cumpliendo. Bueno, y esto nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? El análisis y seguimiento, bueno, en su mayoría las herramientas de software, perdón, las herramientas de gestión de proyectos, pues nos proporcionan informes para ver el rendimiento del proyecto y tomar mejores decisiones. Bueno, herramientas de gestión. Bueno, en el mercado existen muchas herramientas hoy en día y vamos a tener como ejemplo a Jira, a Asana, a Trello, Microsoft Project, Monday, Trello, por ejemplo, que está orientado a una metodología, por ejemplo, de Kanban, Microsoft Project, que es para diagramas de Gantt, que es muy común. Y en este caso vamos a hablar un poco de Jira, que está orientado a diferentes metodologías, principalmente a las metodologías ágiles, para poder llevar un seguimiento correcto de nuestro proyecto, seguimiento de las incidencias, tareas, historias, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es Jira? Vamos a ver primero qué metodologías de trabajo son las que normalmente trabajan las compañías o los equipos de trabajo. Inicialmente están las metodologías tradicionales. Un ejemplo de ellos son las cascadas, que esta metodología se divide en fases o etapas, en la que no puedes pasar a la fase 2 sin haber terminado la fase 1, ¿no? Entonces, esta metodología de cascada entra dentro de la categoría de las tradicionales. Y tenemos las metodologías ágiles, que son, por ejemplo, Scrum, Kanban, en el que el trabajo se divide en iteraciones o sprints, y se enfoca principalmente en la entrega de valor en cada una de ellas. Y tenemos también el desarrollo continuo, que se puede utilizar para desarrollo, por ejemplo, principalmente de DevOps, para la automatización. Bien, una vez conocido las metodologías de trabajo, vamos a ver qué es Jira. Es una herramienta de gestión que está enfocado principalmente para proyectos ágiles que utilizamos para planificar, supervisar, publicar y ofrecer soporte al software. Es una única fuente de información de todo el ciclo de vida del desarrollo. Pues nos permite a los equipos autónomos moverse con rapidez, ya que todo está concentrado en una misma plataforma. Sabemos hacia dónde vamos, sabemos qué hacer. Y bueno, esta herramienta nos ofrece, tiene mucha flexibilidad para poder manejar los estados, los flujos de trabajo y todo lo que tenga que ver con las características de la tarea en la que estamos desarrollando, ¿no? Desde el análisis, codificación, pruebas, automatización, hasta su implementación. Las funciones específicas que nos ofrece Jira son sus paneles, en donde selecciona el trabajo con potentes tableros como Scrum o Kanban, las hojas de ruta que mantienen a los equipos sincronizados con la visibilidad y el contexto de qué es lo que se está trabajando. Podemos ver en un panorama general cómo es que va el trabajo, qué es lo que tenemos pendiente, cuándo son nuestros próximos lanzamientos. Podemos ver de manera general nuestros objetivos, qué tareas incluyen estos objetivos o estas implementaciones. Eso está enfocado a las hojas de ruta. Otra de las características principales de Jira es que ofrece integraciones en el que nos va a ayudar a expandir el poder de Jira. Tiene un marketplace de integraciones que son herramientas de terceros que nos pueden ayudar o que nos facilitan el trabajo día a día en esta parte de desarrollar, de gestionar, de testear. Herramientas, por ejemplo, de código. Podemos integrar GitHub. Podemos integrar Bitbucket. Bitbucket es parte de la familia también de Atlassian. Perdón, Jira es de la familia de Atlassian. Podemos integrar documentos, aplicaciones en las que tengamos documentos, informes, todo lo que tenga que ver con las especificaciones o incluso requisitos del proyecto. Todo esto lo podemos tener. También hay otra herramienta de Atlassian que se llama Conference, que podemos tener todos estos documentos. ¿Qué otra cosa? Bueno, las integraciones o las cosas de automatización, también podemos integrarla. Diagramas, por ejemplo, hay una aplicación común también que es Lucid Chart, que podemos integrarlo también. Podemos integrar Slack para la comunicación activa de los miembros del equipo. Y, bueno, esta es la parte de integraciones y que Jira nos ofrece esa flexibilidad. La información, gracias a los informes listos para usar, los equipos siempre estarán al día y preparados. Entonces, podemos visualizar, Jira nos ofrece diferentes informes para poder ver a detalle qué es lo que está pasando con el proyecto. El proyecto en general, las tareas en específicas, el trabajo pendiente y si se están cumpliendo los plazos de acuerdo a la gestión. ¿Cómo está enfocado Jira en la gestión de software? Vamos a ver las ventajas. Y, principalmente, ¿quién puede utilizar Jira? Bueno, realmente es un software, es una herramienta muy flexible, orientada a diferentes equipos de trabajo, diferentes proyectos, no solo a gestión de software. Puede estar orientado también a marketing, a ventas, finanzas, DevOps, el soporte técnico también. Y, bueno, Jira lo puede utilizar equipos ágiles, equipos de supervisión de errores, de DevOps, equipos de gestión de proyectos, de productos y, principalmente, el desarrollo de software. Las ventajas, pues, bueno, ofrecen mucha flexibilidad, pero se pueden personalizar para ajustarlo a nuestras necesidades. Veamos del lado de desarrollo. El Jira, bueno, nos ofrece la gestión de tareas y poder integrar los flujos de trabajo, ¿no? Muchas veces el clásico es, el clásico flujo es de tarea por hacer, en proceso y terminado. Pero antes podemos modificar ese flujo de trabajo para poderlo ajustar, pues, a nuestras necesidades. Entonces, si hay una etapa en la que debe pasar antes de poder finalizar esta tarea o darlo por hecho que ya está finalizado, bueno, podemos modificar este flujo de trabajo para poderlo adaptar mayormente a nuestras necesidades. La integración con otras herramientas, que ya más o menos se los había comentado, que puedes integrar, por ejemplo, Bitbocket, GitHub, Jenkins, entre otras, ¿no? Y, pues, bueno, a final de cuentas, esto te va a permitir una colaboración más eficiente dentro del equipo. Facilidad de seguimiento, que permite hacer seguimiento de las tareas, problemas en tiempo real. Los miembros del equipo pueden agregar comentarios, cambiar estados, agregar etiquetas, ver todo el seguimiento que se está llevando, ver todo el histórico de qué es lo que ha pasado con esta tarea, ¿no? Podemos, tienen un editor ahí dentro de los comentarios o dentro de las descripciones que pueden añadir diferentes etiquetas, fragmentos de código, todo para que esté bien formateado, ¿no? Y podamos entender mejor el requerimiento. Los reportes personalizados, que permite la generación de reportes para que puedan visualizar la evolución del proyecto, el progreso de las tareas, y esto, pues, nos ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Jira, pues, bueno, es muy fácil de usar, porque ya nos ofrece unas plantillas que están listas para que podamos implementarlo dentro de nuestros equipos de trabajo, muy independiente de qué metodología es la que vamos a trabajar. Y ya nos ofrece plantillas, por ejemplo, para Scrum, para Kanban, supervisión de errores, DevOps, y, bueno, esto, estas plantillas están enfocadas principalmente para desarrollo de software. Pero supongamos que es para marketing, bueno, ya tiene sus propias plantillas que te dan todo una organización de cómo puedes ir llevando tu gestión correctamente. Entonces, y cualquier plantilla se puede personalizar. Podemos personalizar el flujo de trabajo. Y tenemos el ejemplo de que una vez que se crea la tarea, cuál es el siguiente paso, una vez que lo estamos terminando, puede pasar a otro strip dentro de nuestro flujo de trabajo, ¿no? Entonces, el entorno de trabajo de Jira realmente es muy intuitivo. Podemos planificar, dividir las ideas en fragmentos más fáciles. Entonces, un poco, podemos crear tareas, podemos crear historias de usuario, podemos crear subtareas dentro de las tareas. Entonces, eso nos da mayor flexibilidad, mayor organización. Podemos supervisar, estas son las hojas de ruta, para poder priorizar y analizar el trabajo del equipo. Podemos crear lanzamientos, ver cómo están todas las tareas, asignarlas a un objetivo, a un lanzamiento, de qué va a tratar, cuándo lo vamos a implementar, a partir de cuándo iniciamos, y darle todas las características. Esto, pues, bueno, nos ayuda al correcto seguimiento, a dar mayor flexibilidad dentro de nuestra gestión. Nos ayuda en la parte de productividad. Los informes, que bueno, ya habíamos visto algunos detalles de ello. Y la automatización. Por ejemplo, el flujo de trabajo es una cosa, y la automatización va a ser muy independiente, en la que una vez que demos por hecho una tarea, podemos automatizarla, podemos integrar esas automatizaciones, de qué es lo que va a pasar una vez que nuestra tarea termine, una vez que nuestra tarea la demos por hecho, que ya está terminado, que ya pasó por este proceso de análisis, desarrollo, pruebas, etcétera, podemos automatizarlo, ¿no? Bueno, vamos a directo a qué es Jira. Vamos a ver un poco. Bueno, para crear un proyecto de Jira, una vez que ustedes hacen una cuenta, nosotros simplemente aquí le damos crear proyecto, y es lo que les mencionaba, en la parte izquierda están todas las categorías que podemos nosotros implementar. Y en la parte de desarrollo de software, están, bueno, plantillas como Kanban, Scrum, seguimiento de errores, y cuando elegimos una plantilla, nos da el preview de qué es lo que ofrece esta plantilla, cómo nos puede ayudar a planificar nuestro proyecto, utilizando esta plantilla. Entonces, ustedes simplemente le dan plantilla, y aquí es muy importante que ustedes, qué enfoque le van a dar. Si va a ser un proyecto gestionado por el equipo, que esto incluye a que todos los miembros del equipo, todos los integrantes van a poder cambiar el flujo de trabajo, obviamente con previa gestión van a analizar esto, pero todos los equipos pueden moverse libremente dentro de todas las características de Jira. Y ofrece también el gestionado por la empresa, que solo los administradores, o puedes manejar también los permisos hacia otros miembros, como roles y permisos, puedes darle también la gestión, de que pueden administrar ellos nada más, o sea, los administradores pueden administrar las herramientas, o las características dentro de Jira. Y simplemente los desarrolladores o miembros del equipo van a poder dar simplemente nada más el seguimiento como tal de la tarea, de las tareas a las cuales están asignadas. Bueno, ustedes eligen de acuerdo a su preferencia y a su modo de trabajo, como es que lo quieren gestionar. Simplemente eligen. Y aquí ustedes le van a dar un nombre al proyecto, le van a dar siguiente, y Jira en automático va a estar generando el proyecto. Yo ya generé el proyecto, tengo uno aquí creado, elegí una plantilla de Scrum, manejado por los miembros del equipo. ¿Qué es esta? Que todos los integrantes, muy independiente de qué rol tengan, pueden moverse libremente dentro de toda la interfaz de Jira. Esta es Jira. Esta es, bueno, tenemos el menú lateral, con todas las características que nos ofrece, la hoja de ruta, el backlog, los tableros que tengamos. Por ejemplo, nos ofrece un tablero del tipo de Kanban, que es cómo está trabajando, cómo se está haciendo el trabajo actual dentro de los sprints. Esto, como es un proyecto de Scrum, bueno, va a haber ciertos elementos que son propios de la metodología. Entonces, vamos a ver aquí en el backlog, qué es lo que nos ofrece. Realmente, es muy intuitivo esta herramienta, en el que aquí vamos a crear, poder crear una incidencia. Dentro de Jira le llamamos incidencias a todas aquellas historias de usuario, tareas, errores, y aquellos elementos propios de la metodología, que son épicas, versiones, etcétera. Entonces, tenemos diferentes formas de ingresar una, aquí directamente con el resumen, o en la parte de arriba tenemos la opción de crear, que nos va a dar, pues, todas las opciones para poder generar una incidencia. ¿Cómo se maneja? Pues, bueno, nosotros vamos a dar aquí crear, vamos a crear una incidencia, vamos a crear una tarea. Por ejemplo, voy a crear revisión de integraciones, ¿no? Integraciones. Entonces, perdón, aquí en la parte de descripción, es lo que les mencionaba, tiene un editor muy bueno, en el que podemos darle el tipo de texto, podemos formatear el texto, todo el contenido, toda la descripción, para que nos ayude a entender mejor, ¿no? Entonces, incluir fragmentos de código también, indicar de qué tipo de lenguaje se trata, pues, eso nos ayuda para entender mejor. Entonces, otra de las críticas que tiene, bueno, podemos asignar un responsable, ¿quién va a ser el encargado de realizar esta tarea? En este caso aquí, bueno, solo es un integrante en el que está aquí. Entonces, ingresar etiquetas, por ejemplo, podemos crear etiquetas para hacer, saber más a detalle sobre qué trata esta tarea. Si tenemos sprints asignados o sprints activos, podemos darle puntos de historia, esos son propios también de la metodología. ¿A qué versión de nuestros lanzamientos está orientado a esta tarea? Podemos darlo. Y, bueno, ¿quién es el informador, no? Podemos adjuntar cualquier tipo de archivo aquí también. Gira en cada versión ofrece cualquier, perdón, ofrece un límite de almacenamiento. También tenemos las incidencias enlazadas. Por ejemplo, si es una incidencia, si queremos ligarle una incidencia a otra tarea, por ejemplo, si es un bloqueo, si está duplicado con alguna otra, y, bueno, las etiquetas, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es darle crear y se nos va, este, nos va a aparecer aquí en la parte del backlog. Al ser un tablero de scrum, pues, bueno, aquí nos aparece el tablero de qué, lo que del, del sprint que tenemos activo. Aquí lo único que pueden hacer es, es agarrar. Y, este, e irlas incluyendo, ¿no? O directamente en el tablero crear incidencias también. Bueno, una vez que ustedes crean la tarea, por ejemplo, esta, les aparece todo el detalle de qué es lo que tiene que ver esta incidencia. En todas las tareas o incidencias tienen asignado un, un folio, un ID. Entonces nosotros le podemos dar aquí. Nos va a aparecer el detalle de esa tarea. Por ejemplo, mi tarea se llama integración de API Google Maps, ¿no? Por mencionar algún ejemplo. Podemos agregarle toda la descripción, los comentarios, todo lo que tenga que ver con, con esa tarea. Y, bueno, todos los detalles de los responsables. Etiquetas, sprints, los puntos de historia, a qué versión corresponde. Y, por ejemplo, actualizar el estatus. También, este es el flujo de trabajo. En el que nosotros podemos modificarlo. Aquí está, editar flujo de trabajo. De una vez que creamos una tarea, va a estar en tareas por hacer. Por ejemplo, yo lo paso al curso, lo puede pasar a finalizado. Y podemos ver, podemos cambiar, o, podemos cambiar, exacto, o modificar este flujo de trabajo a nuestras necesidades. Entonces, esto es a grandes rasgos, el, el preview de la, de la tarea. De que lo que nos ofrece, esto es realmente informativo, a qué proyecto pertenece, está asignado a, a una épica, esta, esa tarea. Yo he creado aquí unas. Por ejemplo, voy a regresar aquí a mi backlog. Aquí están. Voy a ver el, el tablero, que es lo que tengo. He creado una épica, he creado, también una versión, he creado, aquí está, versión SG 1.0, y todas estas tareas, pueden estar asignadas a esta versión, para poderlos ver, pues, en nuestra hoja de ruta. Entonces, Gira es bastante flexible, para poder integrar, pues, todo, todas nuestras características, de, de, de gestión, para poder facilitar, el, el trabajo de día a día, ¿no? Entonces, configuración del proyecto. Aquí podemos ver, qué es lo que podemos hacer con, con el proyecto, como tal, todas las características, si queremos modificar, si queremos añadir integrantes, la parte de automatizaciones, los tipos de incidencia, porque también podemos modificarlos. Por ejemplo, de base tenemos, una épica, book, historia, una tarea, subtarea, y ver qué elementos, o qué sub-elementos, va a tener cada tipo de incidencia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos cambiarlo todo. Los tableros, también podemos modificarlos. Una de las cosas es, por ejemplo, voy a volver aquí al tablero. Aquí el tablero, un tablero, este, base, de tipo Kanban, digamos, nos aparece de por hacer, en curso, y listo, terminado, ¿no? Pero podemos modificar estos, estos tableros, vamos a poner test, por ejemplo, y ajustarlo a nuestras necesidades. Podemos crear uno o más, más tableros, más columnas, que son las fases que va a estar pasando, nuestra, nuestra tarea. Bien, este es un, este es un tablero, gestionado por el equipo. Les muestro, este es un tablero, gestionado por, por los administradores. Si ven, es la interfaz, bueno, es, es lo mismo, pero es, características, al ser administrado, por, por la empresa, o tener un super administrador, digamos, pues nos aparece, la, la parte de los informes, tenemos más, aquí están todos los tipos de informes, que podemos, crear, para poder ver el flujo de trabajo, que, que estamos llevando en nuestro proyecto. Tenemos también, aquí, la parte principal, tenemos acceso rápido a las versiones, a las épicas, y ver, por ejemplo, qué tareas están incluidas dentro de estas características, y cuáles son los objetivos de ella. Un tablero, otro ejemplo de tablero, es el Kanban, simplemente nos da la, la hoja de ruta, de que, nuestros objetivos, y cómo vamos en ello, y el tablero, que es, las columnas, que estamos, que nos ofrece, que es el, el, el básico, el por default, que es por hacer, en curso, y listo, la tarea, cómo es que va a estar, gestionada, las etapas, por las cuales va a pasar, y si queremos, pues, agregar otra columna. Bien, estos son grandes rasgos, el Gira, realmente podemos, manejarlo, o modificarlo, de acuerdo a nuestros, nuestras características, para mayor comodidad. Realmente, Gira es muy flexible, para podernos, adaptar, al modo de trabajo, es más, nosotros no nos adaptamos, a Gira, Gira, como que se adapta a nosotros, de acuerdo a nuestro, modo de trabajo. Bien, ya visualizamos Gira, vamos a ver un poco, lo que son, las mejores prácticas, en Gira, estos, realmente son unos puntos, clave, para poder lograr, un trabajo productivo, dentro de esta herramienta, debemos definir bien, o estructurar correctamente, el proyecto, de qué va a tratar, esto ya, realmente, pues ya, ya sabemos, porque vamos a estar, trabajando con un proyecto, con un equipo de trabajo, cuáles son los objetivos, etcétera, definir, o gestionar, roles y permisos, si es lo que les mencionaba, al momento de crear un proyecto, y elegir una plantilla, bueno, quién va a gestionar, esto, si quieren un, si tienen un equipo autónomo, en el que todos pueden, trabajar de igual manera, pues bueno, un proyecto gestionado, por, por, por el equipo, o si va a haber un, un supervisador, o va, o el proyecto, lo va a gestionar la empresa, bueno, eso es, lo deben de definir bien, configurar los flujos de trabajo, es muy importante, porque, muchas veces, o hay, he visto proyectos, o equipos de trabajo, en el que, otras herramientas, les, les hace trabajar, solo el flujo base, o el flujo, por ejemplo, que la herramienta le ofrece, y en Jira no, porque lo podemos modificar, entonces, muy importante definirlo, si ustedes quieren, crear una, un nuevo flujo de trabajo, o probarlo, bueno, pueden configurarlo, gestionar los elementos correctamente, bueno, esto es, depende de la metodología, que cada quien, lleva, por ejemplo, Scrum, ver todos los elementos, que son los sprints, las tareas, puntos de historia, épicas, releases, todo eso, entonces, todos esos componentes, Jira ya, ya nos, nos facilita, el poderlos, gestionar correctamente, y no dejar atrás también, la parte de integración de herramientas, que nos puede ayudar a, nos facilita, el día a día, por ejemplo, si, si estamos manejando con diagramas, por ejemplo, los, los OML, y los estamos haciendo, por ejemplo, en Lucid Chart, podemos integrar esta herramienta, para poder ligar, este requerimiento, tiene que ver con tal diagrama, y pues, al darle clic, por ejemplo, o nos va a juntar, el, el diagrama, que, pues, ese diagrama previamente, está creado, con, o está apuntando, a esta herramienta de terceros, ¿no? Bien, esos son dentro de los puntos importantes, dentro de los puntos importantes, que, tiene, Gira, vamos, voy a dejarles ahí unos recursos, que son las guías oficiales, de, de Atlassian, está la liga también, para poder visualizar las plantillas, pueden entrar, sin antes crear un proyecto, pueden empezar, a visualizarlas, para ver, de qué trata, y poder encontrar una, que, que se adapte a sus necesidades, cualquier tipo de, de proyecto, se puede trabajar en Gira, no solo de desarrollo de software, pero bueno, en cuestión de desarrollo, pues, nos ofrece todas estas herramientas, que, nos ayudan, al, al día a día, y bueno, les dejo ahí, la liga del marketplace, que tiene Atlassian, de todas las integraciones, de todas las, estas herramientas de terceros, que podemos integrar, y usar, muy importante, como todo, hay, hay, hay recursos gratuitos, y de pago, Gira, tiene su plan free, su plan gratuito, pero también tiene su, sus opciones de pago, de igual manera, las integraciones, hay algunas que son, gratuitas, y algunas que son de pago, ¿no? Entonces, sexto, bueno, ya vimos, todo lo que tiene que ver, la importancia que, que tiene la gestión de proyectos, muy independiente de, de, qué tipo de proyecto, vamos a estar trabajando, conocimos, Gira software, de qué trata, cuáles, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus ventajas, cómo podemos trabajar, vimos el entorno de trabajo, creamos ahí una tarea, y teníamos el seguimiento, básico, dentro de esta herramienta de Gira, y bueno, los puntos ahí, ahí que les dejé, ¿no? Los recursos, para que puedan, eh, indagar más, acerca de esta herramienta.